FECILS 2023 Competencia documental regional Piel de bota Constanza Cáceres y Francisca Basauri Yo cuando tomé la decisión de dedicarme 100% al tatuaje me apoyé harto en San Lorenzo Las balas de octubre Cristian Lagos Concordia Diego Vélez Dredo espacio de un tiempo Fernando Saldivia Llanes A la sombra de la luz María Ignacia Merino Bustos e Isabel Paulina Reyes Bustos Gracias por ver el video Gracias por ver el video